Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Yo soy Jaime, ¿y tú? Johnny. ¿Johnny? Johnny, mira para allá. ¿Me haces un hueco en tu asiento? ¿Un? Un hueco. ¿Qué hueco? Un hueco es un sitio. Ah, sí. Un huequillo para poder sentarme, tú sabes, ¿no? Es que nos vamos a marcar ahora, John y yo, un rock and roll. La verdad es que, ¿cuántos años tienes? Ocho. ¿Y tú llevas tocando el piano desde qué edad? Tres años. Desde los tres años. O sea, eres todo un experto. A mí me han dicho que tocas el piano con los pies. ¿Con los pies? Sí. Sí. Eres una especie de joven. Sí, claro. ¿Qué vas a tocar? Luego vamos a charlar un rato tú y yo, pero antes prefiero que te pongas directamente a la faena. Hola, te sé qué bueno. Ah, bueno, controlas inglés ya y todo. Sí. Estás, que lo tiras la casa por la ventana. ¿Y esta camisa de cowboy? Que me parece perfecto, que vengas además así como atrezado, que se dice, ¿no? Vestido para la ocasión, con tu corbata mexicana. Mira que te vean. La corbata mexicana, la camisa, te falta... ¿Qué te falta? Nada, tienes el piano, no te falta absolutamente nada. Micro, Johnny. ¿De acuerdo? Vale. Un aplauso para Johnny. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes? Eso es algo que hay que tenerlo presente siempre, ¿no? Oye, tú eres un virtuoso, no solo del piano, de muchas cosas. Me han dicho que tú ya solo aprendiste a leer con dos años. Sí. ¿Solito? Sí, que te enseñan a nadie. Sí. Te echaba un cable, tu madre. ¿Sí? Un cable en la mano. Un cable en la mano. Ah, bueno, eso está bien. Oye, ¿cuántos años tienes? Ocho. El año que viene, nueve. No, este año, este año. Este año cumples nueve. Te toca hacer... Mira, ensina la cara. Este año te toca hacer la comunión o el que viene. Ya la hice. Ah, ya la has hecho. El año pasado. ¿Y de qué? Yo de qué. Vestido. Normal. De calle. De calle, sí. Que se dice de calle, ¿no? Sí. Bueno, vamos a charlar tú y yo un rato. Con permiso de tu padre y el resto del grupo. Felicidades a todos. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. Entre tus múltiples facetas no estará la de presentador. ¿Qué? ¿Eh? ¿Esa no? ¿De presentador no has hecho nunca? Yo no. ¿Quieres hacer de presentador? ¿Para qué? También es verdad. ¿Para qué? ¿Para qué estoy yo, no? Sí. Pues entonces, eso pensarás tú. ¿Para qué estás tú? Anda, te voy a hacer yo tu trabajo. Quédate un ratito. Johnny, ustedes también, por favor. En unos minutos continuamos. Digan lo que digan con otros niños como Johnny y como Eduardo. Hasta ahora mismo. Gracias. Muchas gracias. Gracias.